La vida no es un enseño general, es nuestra presentación definitiva. Con tanta gente fascinante por conocer, tantas aventuras emocionantes por vivir y retos interesantes por asumir, no hay tiempo que perder. Richard Branson Creo que un alto porcentaje de diversas nacional o mundial, son empresas así, ¿no? Sí, a huevo. De hecho, el día de hoy tenemos una muy buena entrevista con un carnal que estimamos mucho, que es muy, muy buen cátedra. Él es director comercial de Colchones Unicomfort. Colchones Unicomfort es una empresa familiar que ya tiene bastante, bastante renombre a nivel nacional en todo el tema de hotelería. Es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de colchones para hotelería. Yo trabajo ahí, la neta canillazo. Estoy en pinche a gusto. Y bueno, la neta quisimos entrevistar a Oscar. Queremos compartir con ustedes siempre algo que les haga un chingo de ruido. ¿Y por qué lo queremos compartir? Porque la neta creemos que es una persona que sale del promedio en el puesto en el que está. Es una persona que tiene 29 años. Ya les comenté qué tipo de empresa es la que la que la que la que tiene pues la que es parte de como dato también extra. Es una empresa que está número uno en Google en búsqueda de fábrica de colchones y colchones para hotelería. Y bueno, la neta ya le aventé mucha mucha pinche crema. Muchas flores. Quiero un aumento. Y bueno, sin más, la neta, pues carnal, bienvenido a mi Oscar. No, muchas gracias muchachos, carnal, los dos. Ya le he deseado de conocerlos. Un chingo de honor que me invita. He estado propiéndolo el proyecto desde fuera o ahí como con ustedes desde que nació. Es un panchillo que lo estén haciendo. Y bueno, pues vengo a ver qué podemos aportar. Yo creo que hay algo ahí que a la gente le puede quedar. Y pues creo que eso se trata de este rollo, ¿no? Ahí ver qué es lo que he vivido. Tengo 29 años. Soy de aquí de Guadalajara. Y creo que aquí lo chido, pues soy un hombre que yo me considero bien normal, ¿no? O sea, no es como que ah, pues se me sienta diferente de nada y pues el que soy el director comercial de dos empresas. Acuérdate que también tenemos hay un hotel que está ahí. Sí, cierto. Está esto. Estoy armando nuevos proyectos. Y pues ha sido todo un reto porque no es una cosa que yo he sido como de ah, ya está y ya es el director comercial de las empresas. Bueno, no te tocó desde cero. Bueno, no fue desde cero, pero sí cavar. Sí, exacto. No fue desde cero porque mi papá ya tenía un camino recorrido. Sí, rápida. Pero, pues finalmente yo entré a ganarme el puesto pues fui el ciclo desde cero porque no se llega el interés de tu papá y le o sea, puedes llegar y te pongan el puesto que eso es una cosa pero de eso a que lo a que ya de verdad tengas el liderazgo para que las decisiones pesen para que de verdad ellos tengan los intereses en lo que tú estás haciendo y de verdad logres ahí tus ganas de ese respeto pues es lo que yo pudiera aportarles y creo que es lo que puso. Creo que yo puedo contarles a un par de cosas. Ah, huevo, qué chido. Pero, por ejemplo, a ver, mi Oscar, yo tengo una duda o una pregunta que es muy curioso. Me encanta estar preguntando. No siempre, no siempre, ¿cómo fuiste de niño, huey? No siempre fuiste, o sea, ¿cómo llegaste a donde estás ahorita? Ajá. Pero no siempre fuiste así o siempre fuiste así o ¿cómo fue? No, no, pues yo soy un niño en la blanca. La verdad es que mucho amor de ir en casa. Mi mamá siempre es pendiente como que siempre tuve esa idea de mi mamá. Mi papá fue como a ver, tú mi esposa y yo le chingo y tú cuidas a los muchachos y pues sí, mucho amor en mi casa. La verdad es que mis papás son súper lindos. Mi papá siempre fue un chameador y pues eso fue el ejemplo que yo tuve, ¿no? Yo crecí con ese ejemplo como todo, porque he tenido mis etapas, ¿no? Pues lo estoy haciendo con la realidad de los años que son una vez que nos va a dar o como todo, ¿no? Este, pues eso que he podido equilibrarlo pues con esto, ¿no? Pero sí, he vivido aquí Guatajara, soy alguien que me gusta un montón viajar. Yo tengo ya varios años viajando por mi cuenta, creo que es una de las cosas que me inspiran a estar así. Este, pues de los de qué, o sea, ha sido una vida hoy normal, este, lo único que yo consideré un poco diferente es el chiste que mi papá siempre nos ha, nos ha metido en cuanto a eso, ¿no? Que si quieres solamente en un negocio y con esa mentalidad como de comerciante de, ¿qué opciones, qué oportunidades? Nunca, nunca te, nunca te animas ni te ciegas, ¿no? Y también siempre de, trata de no trabajar para alguien porque pues tú cuando tienes tu tiempo, tienes tu, tu forma de decisión, pues puedes vivir más libremente, ¿no? Eso yo creo que pudiera ser como algo diferente que yo pensé, pero te digo, pues normal, igual tengo unos compañeros, tengo amigos que igual, misma situación que la mía, tengo, no, no sé. No, pero ahí la neta, por ejemplo, yo sí podría entrar más en contexto porque creo que esto es interesante compartirlo, les voy a platicar, yo a Óscar lo conozco, somos compas desde, desde la prepa, pues, o sea, desde que teníamos 18 años, entonces creo que por ahí iba también mucho la pregunta de Goyo, pues, o sea, a nosotros, yo te conocí y pues igualmente todos andamos en el, en el desmadre, pues, todos andamos en el cotorreo y así. Era buena fiesta, era buena fiesta. Y bueno, eso lo comentábamos cuando estábamos haciendo todas las notas y que estábamos tratando de armar toda esta entrevista, comentábamos que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención el hecho de que en ese momento eras totalmente Otto, Óscar, al que eres ahorita. Entonces, la pregunta chida sería, este, ¿cómo empiezas ese cambio? Pues, ¿cómo empiezas ese cambio de, bueno, pues sí, sí está chingón la fiesta y sí está chida la universidad, sí, pero ¿cómo empiezas a ver cómo ese camino a, bueno, pudiera ser que pudiera ahí agarrar las riendas de la empresa o empezar a clavarme un poquito más, agarrar en serio, exactamente, agarrar en serio el trabajo? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo lo empezaste a ver tú eso? Fíjate que pues, te digo, pues un proceso, que primero la vida ya te llega un día donde sabes, sí, pues ya, ya te acabó la universidad, a ver si, a chambearles al 100%, antes yo trabajaba, pero siempre como, pues trabajamos muy tranquilo, de, pues te toca estar en esta tienda y pues ahí, estás sentado tranquilo, ¿no? Este, pues yo también, fíjate que he vivido todas mis etapas, pues bien, ¿no? O sea, cuando tuve que empezar a tesorras, pues le llegan, de ver si, o sea, yo más tengo que decirte, digo que, conviví un montón con amigos, y aquí para todos lados, andaba, pues por todos lados, pero básicamente, y pues ese apoyo que siempre es capaz de tener gente, bueno, yo estudia, y finalmente, pues mi parte que era estudiar, como que la sacaba, ¿no? Pero pues llega un punto en día, donde dices, pues ya acá, o sea, pues sí, y finalmente hasta la fecha, pues nos gusta echar unas tachetas y demás, tú lo sabes, este, pero pues ya, o sea, el tiempo, o te concentras en, en, en empezar a agarrar un camino serio, o, la vida no espera, ¿no? El cuerpo siempre tiene como ideas muy claras de cosas, es lo que les comentaba la otra vez, ¿no? Que me miran como conceptos muy claros de cosas, y ese era uno de ellos, ¿no? Oye, pues tiene tanta vida productiva, pues en qué te la estás gastando, ¿no? O te vas a echar de desmadre, o te concentras en trabajar, porque cuando llegue tu cuerpo, que ya empiecen de cadencia, pues ya, vas a dar más lo que era, entonces yo espero para ese tiempo, porque mi idea es vivir, hasta, debe ser algo longevo, espero poderlo lograr, pero sí es que eso, Pensar en que pues llegar a ese tiempo, pues bien saturable, pues con el respaldo económico que yo pudiera llegar a formar, pero si empiezo ya a los 35 años a quererme levantar, pues sí se puede hacer, y hay gente que se levanta el cama grande, pero pues mientras más rápido empieces, pues es más probable que más rápido puedas lograr, ¿no? tus metas y una estabilidad, que igual que no existe la estabilidad, ni menos en nuestros tipos de sistemas económicos, puede por lo menos, pues agarra el más conocimiento que se pueda y poderlo lo más posible acomodar, ¿no? para, para, para estar a gusto, finalmente, finalmente, tranquilo, tranquilo, que yo creo que es lo que, lo que yo buscaría, pues en, tranquila, a huevo, y, y creo que ahí me saltó una pregunta, carnal, pero está de chingón también que, que la, la banda sepa, pues cómo empezaste también ahí, ¿no? Cómo empezaste también en el negocio, cómo empezaste a involucrarte, aparte de tomarlo en serio, ¿cómo te empezaste a involucrar ahí también en el negocio de tus papás, pues? Sí, ahí fue algo, fue, fue un cúmulo de, de situaciones, te digo, pero yo creo que una de ellas es, es conocer, cuando entiendes, que te digo, yo tenía mucho certeza en la cabeza, ¿no? Porque yo siempre también he sido como de, bueno, a ver, tengo el camino A, tengo el camino B, tengo el camino C, Y siempre está, pues, salirte de la empresa familiar y, eh, trabajar para alguien, pero yo entendía que me gustaban muchas cosas, y era lo que decía, sí, a mí me gusta la administración, me gusta las finanzas, me gusta la producción, la fotografía, la publicidad, la logística, todas las cosas, la verdad, es que a mí sí me llaman la atención, porque finalmente yo siempre pensaba, ¿no? que creo que la administración y los dientes se pueden llevar a ser como artes, finalmente porque tú le pones tu toques, tú le pones tu amor, tú le vas metiendo ahí como, entonces es como irlo adornando, ¿no? y dices, pues, también desde la parte del diseño, pero también desde la parte del talento, porque también, el arte de como dar a la, o sea, tus piezas, o tus recursos que tienes, o sea, es súper interesante, yo me metía, y veía que la empresa tenía mucho potencial, y me decían, pues, también aquí le voy a buscar otro lado, aquí puedo meterme al 100%, ¿no? porque te digo, si me metía en una empresa, si me ofrecería un sueldo y un área, ¿no? este, y era como, se puede dedicar a área o para esa área, y ya, y acá es como, yo todo, ¿no? es como que tenía la oportunidad, era como, de aprender, y también es una segunda parte que lleva, que mi papá siempre nos dio mucho la confianza, y él nos acercó a, pues, pruébalo, este, inténtalo, conoce la empresa, es lo que yo sé hacer, apréndelo, y pues, te vas involucrando, y te digo, yo le agarré mejor, a mí me gusta mucho, te digo, ya, ya cuando ya me fui metiendo a todas las áreas, pues, te digo, ahorita puedo decir, no suerte de todo, ¿no? Y eso fue para mí, yo creo que decir, bueno, pues aquí tengo corto tiempo, que yo decía, quiero viajar, pues, trabajando para alguien, pues, muy probablemente me va a limitar el tiempo, y acá, pues, tu empresa, al final de cuentas, si tú la potencializas, si tú de verdad llegas a, a pasas metas más largas, que te permite hacer muchas y más cosas, en ese aspecto de pasión, ¿no? Sí, una flexibilidad, de que, de que, que todo eso yo me daba cuenta, y decía, oye, pues, si, ¿a qué voy a buscar la tuya? Pero la misma como, pues, aprenderlo tampoco es como va a quedar ahí, obligatoriamente, ni es una cosa que no pueda cambiar, y de hecho, pues, ahorita estoy hablando, intentando hacer nuevos proyectos, ya de manera independiente, pero, pues, no dejando de lado esos, que finalmente, aparte, le dan un respaldo a mi familia, como todo un cúmulo de cosas padres, ¿no? Que, que te van dando, pues, es mejor, pues, trabajar con ellos, experiencias, experiencias, tener una familia, o sea, tiene muchas ventajas, pero a mí, cuando ya lo haces, desde un lado, tu padre, pues, en un lado sano, ok, y por ejemplo, mi Oscar, tú eres hijo único, y tengo entendido, pues, que están involucrados más, de tu familia, ¿no? Tus hermanos, y todos en tu empresa, no sé si seas, el más grande o el más chico decir, pero siempre hay como cierta, no sé cómo decirlo, no rivalidad, sino como cierta, de que, es mejor que mis opiniones cuenten, yo, y esto, así, ¿cómo fue que te empezaste a ganar el respeto, de tus hermanos, en este caso, o, que te apoyaran más en la gestión, de mi papá, de mi papá, porque todos, sí, pues, yo soy el tercero de cuatro hermanos, entonces, no soy el más grande, no, este, yo lo que hice, la verdad, es que, siempre, cuando a mí, como me encantaba hacerlo, yo me clavaba, ¿no? Y de repente, ya tenía como, yo empezaba a trabajar, y, 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 yo empezaba a implementarlas poco a poco, ¿no? Y empezaba a meter, ah, voy a hacer esto, y ahora voy a hacer una sesión de fotos, y ahora voy a hacer esto, o sea, posiciones pequeñas que iban armando, hasta que se iban haciendo cada vez más grandes, ¿no? que, oye, esto funcionó, pues, ahora hazlo así, ¿no? Y, pues, era mucho esa parte de meterme, de involucrarme con la empresa, y, la verdad, que también algo que tiene que ser, y es súper obligatorio, es, tienes que estar, eh, saber que va a haber confrontación. Yo no sabía, yo decía, o sea, no va a haber un cambio de aquí real, si yo no voy y me peleo con mi hermano, o sea, definitivamente, era así, o de irme a pelear con mi hermana, o de irme a pelear con mi papá, y, que tú miran, así como, este que va muy, es súper enojón, o es, pero, no sé si no, eh, si no había confrontación, iba a haber cambio. Y yo iba con la idea así, y, pues, mis hermanos te lo, te lo, ya, o sea, ellos, ya, ellos son más tranquilos, pero para ganarme también, todo era como, yo me iba, así como tibio, ¿no? Porque si vas tibio, eh, te dicen, sí, mi porro, pues, luego vemos, ¿no? No, yo iba decidido, siempre fue muy decidido, te digo, desde un chavo, y era lo que mi papá también siempre me dice, y bueno, tú vas, te dice algo, y, no voy a ayudar, o sea, no es como que, ah, voy a ver si quieren cambiar, no, llegaba, corría personal, a confundar, o sea, porque, y a ganarme el respeto también con trabajo, pues, era como, sí, trabajo aquí, pero también, tampoco me metas el pie, ¿cómo es? O sea, tengo este día, lo estamos implementando, vas a ver que sí funciona, exactamente, y ahora, te digo, a veces era como, pues, confrontar porque no les parecía lo que tú pedías, o porque, pues, era un cambio, y finalmente, te digo, y al final del tiempo, cuando ya tengas ese respeto, porque también ya dicen, oye, que no le puedo decir tan fácil, o sea, porque funciona las cosas que hace, y segunda, porque, pues, bien decididas, ¿no? Ya va, bien seguro, cabrón. Ahora, la neta, yo, así como dice Goyo, yo soy muy preguntón, y también, quiero comentar esto, tú lo estás ahorita platicando muy fácil, y quiero platicar también, como más contexto, para que la neta sientan que esta plática está bien rica, porque neta, tenemos muchas ganas de hacer esta entrevista, porque también creemos que, eh, podemos aportar ahí un poquito más también el Goyo y yo, porque nosotros, el Goyo y yo, trabajamos en empresas familiares, pues, yo trabajaba con mi papá en empresas familiares, y no funcionó, Goyo igual, y no funcionó, entonces, por eso digo, lo platicas muy fácil, cuál crees que sea tú el diferenciador de lograr eso, llegar a crecer en una empresa, y que te respeten, y que te tomen en cuenta, y que es algo que, me duele decirlo, pues, pero es algo que yo no logré, pues, la neta, entonces, qué crees que influye en eso, pues, o qué crees que sea diferente, qué crees que haya influido en eso. Digo, una, esa, por primera, esa tranquilidad, la que iba, o sea, que el día ya iba, y el decidido, ¿no? La segunda, la verdad, la flexibilidad, o apertura mental, de la dirección, que estaba en ese momento, este, pues, es mi papá, que sigue siendo el director general, yo soy director comercial, pues, tengo mi opinión en todas las partes, pero finalmente él es el, el boss, él es el jefe todavía, y este, y pues, también su apertura, y la capacidad de él también, de integrarnos, ¿no? De decir, bueno, no juzgarnos nunca, oye, este es tan morro, tiene 20 años, te está estudiando marketing, y la cabeza bien revolucionada, ¿no? Hace esto, hace esto, y es como, wow, 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 es como, en su experiencia, en la daba, y también, estar bien abierto a esa parte, ¿no? de, de escuchar a la experiencia, porque a un sumo, siempre sale con mucha, con mucha fuerza, ¿no? Me decía, me acuerdo que me dice, tú eres como un toro, que viene con toda energía, pero, espera, te bajaré un poquito, porque, también tiene, pues lleva un proceso, ¿no? y era como, va, va, tiene razón, y esa parte también, de armar el equipo, entre, y a tus hermanos también, que algunos tienen, pues, sus, sus pros, sus contras, cada quien tiene sus habilidades, y va agarrándolo naturalmente, como sus puestos, pero, más que, a mí, de eso, pues, que haya comunicación, y disposición, de todos los pueblos, que están involucrados, de toda la familia, porque, si no, este, si uno, empieza a bloquear, y no sé si a ustedes, les pasó, pues, pero yo siento que, si uno, pues, empiezan a bloquear, ya no hay cambio, pues, entonces, definitivamente, las empresas, como las personas, tenemos que cambiar, porque una empresa, que no cambie, que no acepta las ideas nuevas, pues, una empresa que se queda ahí, pues, dura unos años más, y adiós. Entonces, eso, también es válido, y que es un consejo padre, pues, para los papás, que ahorita, tienen a sus hijos, o, o los hijos que están entrando, pues, uno, ya no se responde, y entran con todo, y los otros, pues, déjenlos y hablen con ellos, ustedes tienen la experiencia, entonces, es como, medíalo, pues, es como, y también toda la escucha, al grande, con su experiencia, es importante. De hecho, yo creo que, si pudiera agregar a eso, que eso lo platicábamos, lo que cerramos, cuando estábamos armando esta entrevista, y que a mí me gusta mucho, también, explicarlo coloquialmente, también, de repente, nos entiende más la comunidad, pues, y es, este, y eso es muy neta, pues, o sea, es, y yo lo noto, y ya lo saben, yo trabajo en esta empresa, yo, yo, orgullosamente, soy vendedor de colchones, Unicomfort, me encanta la empresa, y estoy muy a gusto ahí, pero también estoy muy a gusto, y uno de los puntos que veo, es que, se va a escuchar muy mamón, lo que voy a decir, pero, pues, te dejan cagarla, pues, en ese aspecto, o sea, si sabes, te dan la confianza de, pues, dale, güey, pero si la cagas, pues, pues, la vas a arreglar, ¿no, güey? Y eso es lo que noto mucho con tu papá, y es lo que, como que noto que te dan esa confianza, o nos dan esa confianza de, pues, es muy importante, porque, en muchos lugares, no sucede eso, no quieren cagarla, güey, piensan que cagarla está mal, y no es que esté bien, pero aprendes, y ya no lo vuelves a cometer, y eso te sirve para desarrollarte más rápido, porque muchas veces, como cultura, no lo vemos así, pensamos que cagarla ya, Sí, es así como bien trágico, ¿no? Estamos cuidándonos de no regarla, y al revés, es cagala, 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 aprendes, 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 el miedo a que la cague, el que te deja, al final de cuentas, no delegar, y finalmente, es una de las cosas, que más pasan, aquí en las empresas, que yo conozco, de familia, de amigos, que no puede trascender, o de empresas en general, que el dueño quiere estar ahí, metido, metido, y ya cuando entiendes, que esto tiene que ser con un equipo, y un montón de grandes, que todos funcionen, y que todos, empiecen a tener tu idea, y que caminen, y que hagan un parejo contigo, es cuando puedes llegar, y cuando ya de verdad, puedes tener un negocio, que te sustente, que sustente a esa gente, pero, fue el medio del equipo, pues, sin miedo a que hagamos, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu filosofía en la empresa? ¿Cómo es la cultura de trabajo? O sea, ¿cómo fue que lograron transmitirse? Porque yo veo la empresa de ustedes, y la neta, se me hace súper padre, pues, porque siempre, o sea, el crecimiento va súper bien, pero hay algo detrás, yo siento que todo se basa en los equipos. Sí, pues mira, algo que nosotros, yo siempre les digo, muy orgulloso, porque se me hace muchísimo, yo conozco empleados, que trabajan en la empresa, que me conocen desde que yo tengo tres años, o sea, yo tengo tres años, cuatro años, y tienen muchísimos años ahí, y que han sido, o sea, ya son parte del equipo, y son parte como de la empresa, ¿sabes? Ellos siempre ya están ahí, pues, y es porque, la verdad es que tratamos de darle un trato muy, pues, muy de iguales a los, a los trabajadores, no es como, escucharlos, empezar a apaticos, que donde tienen problemas, se acercan a él, y necesitan dinero, pues, necesitan el préstamo, si necesitan permiso, pues, ahí les va el permiso, o sea, no somos, para nada, entendemos que el humano tiene que tener como esa, esa flexibilidad, y nos tratamos a nuestra gente, y a la gente, a nuestros clientes, a todo el mundo, como nos gusta que nos traten, Porque eso ha sido fundamental, y segundo, pues, también tratar de estar ahí, en el cañón, de que te vean que, pues, te entusiasas, vamos, también entras al trabajo, porque finalmente, eso es lo único que te va a hacer, ganar el liderazgo, y luego, hay justos de ese principio, no, te pueden poner en el puesto, pero, ganar el liderazgo, respetando, no hay cuanta gente, no hay, y ahorita que, yo te voy a hacer empresarios, despotas, sanquerones, groseros, que no le dan la validez a su gente, o sea, el intendente se puede llegar, y decir, ¿sabes qué? este, este cambio, si tú no me escuchas, si no, tú no me estás abierto, a ver qué onda, este, vas a perder un montón de, de oportunidades ahí, que tendrían, entonces, no puedes, yo creo que eso, eso, si es que hay como muy buena, hay como muy buena tela, donde cortar, si escuchas a toda tu gente, porque son los que están en la línea de fuego, son los que están en la línea de fuego, ya sea tanto como tú dices, al intendente, tanto en ventas, tanto en compras, si tú los escuchas, pues son los que te van a dar, porque son los que están ahí, pues, y tú no puedes estar, en todo, entonces, si escuchas, pues no mames, o sea, es la carne, es como lo que decía, de que te lo espero estar, o aprendiste de todas las áreas, pues estás como el pendiente de todas las áreas, pero mi pregunta es, ¿cómo le haces, para no, de cierta manera, desenfocarte, como que no te claves, y te vayas en una sola área, y te quedes, como que nada más estás, atento, si, no, pues es que ahí, es donde empiezas, empezar, eso porque ha sido, los retos más difíciles, que te he empezado a enfrentar, yo creo que fue un cambio, que empezó hace dos años, o tres años, que antes era como, por ejemplo, en ventas era yo, y, y pues ya, ¿no?, un par de personas, ahí que distribuían, y más teoría de gente, que ahora simplemente, vendió, ya empezó a contratar gente, ya, contrató un gerente de calidad, ya, contrató un gerente de logística, y déjalo, o sea, haz más juntas con ellas, comunícate, platícalo, pero al final de cuentas, ya es como, yo no le voy a ir contigo, a que me des tú los resultados, cuando finalmente, tú entras a esto, a hacer mi tapón, para que estos errores, ya no me lleguen a mí, ¿no?, y es como, pues animarte a contratar a esa gente, y dejarles, ¿no?, empezar a armar programas, más formales, yo creo que es muy importante, para los entros familiares, empezar a armar más políticas, que empiecen a entender, qué hacen todas las áreas, ¿no?, este, qué hace ventas, y qué hace logística, y cómo lo juntas, para que eso, sea como, pues, funcione en ellos dos, porque a veces, no te das por hecho, de que todos están bien, pero de repente, hay un proceso, en el grupo de información, por ejemplo, metes un pedido, y a ese ya no le llega logística bien, y ya, de ahí, hay un juego de botellas, donde tenemos a clientes, abriéndose, si no les están avisando, por decir, poner un ejemplo, ¿no?, pero entonces, empiezo ahí como, entenderlo más, y ayudarte de equipo, no hay otra manera, más que, digamos a lo mismo, de llegar, de llegar, y comunicación, sí, y después preguntar, oye, ¿qué onda?, este, ¿qué está pasando aquí?, pues de repente tienes que ir, y bajarte un poquito, y qué onda, ¿cómo van aquí?, ¿qué están haciendo?, revisar así un pochón, y pues estamos yo, checando, en un brasil libre, y que, si ahí están atentos, están atentos, pues tampoco voy a estar ahí, pero, ¿no?, pero si hay que, tener un poquito mejor, en todo, este, y saber, con gente, pues ajá, y ahora la gente adecuada, es importante. Yo tengo, yo tengo una pregunta, que creo que esta es la pregunta, del millón, de, en este, en este pedo, de las empresas familiares, y te lo digo, porque, lo que comentábamos, pues nosotros trabajamos también, en empresas familiares, bla, 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 ¿no?, entonces, ¿cómo le haces, para separar, la familia del trabajo?, porque tú sabes que de repente, por el hecho de que sea familia, se tiende a, a, a relajar, la situación, y no, ¿por qué me vas a decir tú eso, güey, si eres mi hermano?, y así, ¿cómo le haces? O por eso, es más tensa, ¿no?, se relaja, o se cambia, pues el mood, entonces, ¿cómo le haces, güey, para llevarlo?, ¿cómo le haces? Yo trato de hacerlo desde mi parte, desde la razón, desde explicarles, porque tengo una idea, pero la verdad es que definitivamente, que también es que ellos, como de su parte, y en mi caso, la verdad es que en familia, pues sí le echan a las manos, de repente hay unos que traen más nociones, que otros, pero al final de cuentas, ellos mismos van a entender, o sea, así que, te digo, volvemos también a algo muy importante, el liderazo, o sea, volvemos al líder, a mi papá, ¿no?, él siempre nos ha explicado, ¿no?, y esto para mí se me hace muy importante comentarlo, para la gente que tiene empresas famosas, como grupo, somos más fuertes, somos cinco aquí, y todos nos dedicamos a jalar para donde mismo, y a hacer el mismo proyecto, y a entender las circunstancias a todos, en automático nos va bien, ¿no?, pero pues si va a ser más difícil, que tú quieras aventar todo eso, solo por tu cuenta, te va a costar más trabajo, entonces, no, y hay que unirte, o sea, como hermanos tienes que unirte, y te digo, también es que si uno no quisiera, al final de cuentas, otro se cansa, y si tiene que haber esa apertura y esa disposición, a escuchar, y a cambiar de parte de todos, porque si uno se cierra, este, pues, ese es todo, la verdad es que se estanca todo, ¿no?, sí, ya hay veces que ir y jalar a alguien, pues siempre es muy pesado, en cualquier situación, entonces, si es, ahí es equilibrarlo, y soltar emociones, o sea, en el momento, pues, te digo, que también ellos sepan que tú ahí es como, yo siempre les digo, ¿sabes que el trabajo es muy profesional? y no hay que, pues no hay enojada, y así, discúlpame, pero, o sea, si en mí, yo, pues estoy metido en lo mío, ¿no?, pero, ya cuando ves en torno a Ana, te torne a normal, y platicas, ya tratas de, yo ya trato de evitar como el trabajo, este, era un hábito que luego seguíamos, y de repente, se llegaba con mi papá, con un tiempo en la noche, y es como, ya peleabas, así, es como que ya ahorita, era lo menos posible que se toquen los temas de trabajo, pues, eso es bien importante, separar eso, del trabajo, eso me lleva a otra pregunta, que está chida, y lo noto mucho en ti, carnal, y eso te lo he comentado, y es algo que admiro un chingo, este, y que tiene que ver con el enfoque, pues, o sea, no llevas tu trabajo a la casa, y eres una persona muy enfocada, ¿qué pedo?, ¿cómo le haces para, yo siento que tienes como un enfoque láser, ¿cómo le haces para lograr eso?, pues, ¿cómo le haces para lograr enfocarte?, bueno, ahorita es trabajo, ahorita es casa, hemos estado en juntas, y, güey, a ver, esto es junta, y aprovecha, aprovecha, o sea, una, ¿cómo le haces?, y en qué te ha beneficiado eso, pues, también. ha sido una cuestión de práctica, ha sido práctica, porque nunca fui tan, nunca tenía todo tan, tan enfocado, y, pues, empezar a manejar mis agendas, mis tiempos, y a decir, seguramente, te decía que, yo siempre aprendo como de práctica, y es como, una cosa a la vez, si vas a estar ahorita en el podcast, aquí, platicando con ustedes, ya vas a tener que platicar con ellos, escucharlo, que me están preguntando, ahorita, cuando se escucho completamente, y a dejar tu cabeza, ya a tu lado, y si le vas a dejar, cinco minutos a hablar con una persona, pues, ya hay que hacer, si habla con ella, o si vas a hacer esto, y también, eso también maneja tu agenda, y también es una cosa que aquí la gente, casi no hace, este, no maneja una agenda, y la verdad es que la cabeza, nunca nos va a dar para, para llevar todos los pendientes que tenemos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, trato de llevar mi agenda, este, y por lo menos en la noche, un día antes, o cuando salga a trabajar, es como que ya, ya me voy con eso, escrito ahí, y ya es como que digo, ya lo que he escrito ahí, sácalo de tu cabeza, pero si uno escribo, luego lo quiero, lo quiero, todavía lo sé muy repitiendo, para que no se me olvide, entonces, se te acaba repitiendo, entonces, es como, anótalo, se te acaba olvidando, perdón, lo anotas, y empiezo ya como a, y así que el siguiente día iba a estar, entonces ya, acabo de trabajar, bueno, mi agenda, ley, ahora sí que voy a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y me dedico a lo otro, trato de olvidarme, eso es como que, que no ha sido práctica, pero si no, no, de diario, de diario, de diario, porque si te dan maneras, que te vas de repente, y es organizarnos, y ser más estructurados, en nuestro día a día, la mente se nos olvida, la verdad, es muy brigón de la mente, pero, se nos va, sí, no creemos que, se pueda tratar, no, ya sí, poniéndote atención, carnal, y no, o sea, de ahorita, y de lo que hemos platicado, para formar, tratar de formar, esta entrevista, y compartirle, la más, carne que se pueda, a la banda, pues, que nos escucha, entonces, por ahí me quedo mucho, con una frase, que estuvimos cotorreando ahí, de ti, y quiero que me expliques, qué pedo, qué opinas de eso, es, recuerdo, y la tengo, la tenemos aquí anotada, es, lo único que tienes, es tu conocimiento, qué pedo con eso, o sea, a mí, a mí, es algo que se me hizo muy chido, pues, así dije, este cabrón, qué pedo, explícales, explícales también el contexto, de cómo se fue eso, él nos platicaba de que, pues, yo me clavé mucho, como en prepararme, ¿no?, y hacerme una pistola, en lo que me gusta, ¿no?, porque nos platicaste que sabes algo, fue ahí, de oratoria, de fotografía, y marketing, todo ese rollo, entonces, ahora hasta lo aplicas en tu empresa, en tus productos, etc., pero dijiste, si yo, yo me puse, algo así me acuerdo, me puse a pensar en un punto, dije, por si algo valiera, eso aquí, hubiera que empezar de cero, por otro lado, al final de cuentas, somos lo que sabemos, por eso me van a gustar, y yo les voy a dar resultados por eso, entonces, esto se me hizo súper chido, güey, y se me escucha decir, pues, si es mi parte como filosófica, que siempre he tenido desde chavo, como que mi cabeza es como, a ver, pues, si tú tienes la empresa, no es una empresa familiar, ahí está, ¿no?, y pues, ahora que, ahorita que está más grande, más fuerte, que dos veces, como, pues, ahí sigue estando, ¿no?, pero yo sé que, ahorita nos acaba de pasar, pero la vida es bien, pudiera haber, esta pandemia, bien pudiera haberme agarrado de una mala situación, y quebra la empresa, y, ¿qué es lo que me voy a quedar?, ¿no?, y yo siempre tengo, desde morro, yo tengo un miedo, que me hizo avanzar mucho, que era, te digo, a esa parte de mi vejez, y esa estabilidad, no le te digo, no quiero depender de nadie, cuando me va a los ancianos, como que dependen de hijos, o de ayudas del gobierno, y demás, pues, la verdad es que, me da miedo caer a mí, en esa situación, y es como que, bueno, pues, a mí se le ganas, y aprender, aprender, y, pues, eso me ha llevado, y yo soy muy curioso, este, y, pues, he estado en la laboratoria, en fotografía, este, cursos de calidad, también lo mismo, pues luego, cuando necesitaba información de, quiero ponerle publicidad, ¿no?, pues, le pedía a todos los proveedores, así mandan democratizaciones, y, pues, hagan representaciones, y me explicaban los mismos proveedores, de certificaciones de ISO, de donde grababan cursos, o, en, este, o, expos de pedería, este, y, pues, ahí yo llevo aprendiendo, este, y, realmente lo que digo, la empresa te lo da, porque tú puedes aprovecharte, de que tienes la empresa, para pedir mucha información, que normalmente no tendrías acceso, entonces, ya cuando estás dentro de, pues, a las cosas en que eso les interesa, y tú, a todos los proveedores, para ganar, todo ese conocimiento, entonces, lo que digo, a mí, ahorita me da una seguridad, que tengo un camino recorrido, pues, más que nada en mi cabeza, o sea, porque lo que yo tengo ahorita, para mí, es efímero, ¿no?, puede que mañana, todo se acabe, y ya está, pero, pues, si, el conocimiento que he ganado, con mi experiencia, de estar en todas las áreas de la empresa, a mis 29 años, donde tengo toda la energía, toda la disposición, de seguir aprendiendo, es como que, a mí eso, de verdad, ha sido lo que me da satisfacción, más que otra cosa, ¿no?, más que otra cosa, que... te sientes mejor, no sé, parado, no empiezas en cero, ya traes un camino recorrido, y te da mucha seguridad, ¿no?, de lo que ya eres tú, y está entero, y se siente con el tiempo, porque es de cuenta que, te das cuenta cuando ya vas, vas en retrospectiva, que te ves así, que lo que hacía, pasan 7 años, 8 años, o es tu material de, alguna cosa que hiciste, impresa en aquel tiempo, y lo ves de ahora, y dices, oye, pues, nada que ver en mi cabeza, que tenía en aquel tiempo, ¿no?, y es como que, pues, cuando ya nos hace el avance, este, y ese, y empieza como a descubrir, o sea, como que empiezan a dar, esos frutos de lo que venís trabajando, pues, se pone, se pone más interesante, y ya te, pues, te vas a motivar, y cada vez te hace más sencillo, esas cosas, porque, ya lo puedes hacer a tomar, ya lo vas haciendo como natura, pero eso te cuesto, pues, trabajar mucho, ¿no?, muchas horas, o también eso, tener una empresa familiar, no es como que, yo tengo la empresa, y bien chido, trabajas mucho más que los demás, a veces absorbes mucho más que los demás, hasta que aprendes, pues, ya te lo aprendes, la verdad es que, ahora es lo más sencillo, cuando ya tienes un IT, y demás, pero sí, muchas horas después, que ahora, ahorita que te estoy poniendo mucha atención, Carmen, y que comentas que, o sea, que ahorita ves la, en retrospectiva, pues, y ves la empresa de, lo que es ahorita, a siete años, y se me viene mucho a la mente una frase que también nos dijiste, pues, es que, me saltaste mucha carne, en las veces que hemos estado aquí, y que me llama mucho la atención, y se me hizo muy perra, que me gustaría que la, que la, que la, de caras, la desmenuzaras, y, y decías que, trabaja con lo que tienes, wey, porque también, muchas veces nos esperamos, hasta que querer tener un pinche proyecto, como lo que es ahorita, Unicomfort, y por querer tener eso, no avanzas, y no avanzas, y no avanzas, y no lo haces, que nos puedes decir de ese pedo, pero es súper interesante, pues, es lo que te digo, cuando yo empecé en esto, pues, en internet apenas, por ejemplo, pesado, o sabe correr electrónico, no, y mi papá, pues, él usaba sus técnicas de venta, sus modos, los reconocieron, y yo era como, pues, y como les pido programas cortas, si querés mucho, la verdad es que la empresa, cuando yo entré, si había movimiento, pero, pues, era todavía mucho más irregular, que ahora, mucho menos definida, que ahora, la ciencia, todo lo que es la marca, Y, pues, que hacía yo, me acercaba, y digo, muchas veces era, yo una técnica, que te hice un ching, y hasta la fecha, pues, sigo trabajando con amigos, es, traerle a mis amigos, a ver, este voy a ir estudiando fotografía, y se dedica a la fotografía, y anda, ¿cuánto me cobras? 500 pesos, o unas chelas, dependiendo la, la confianza que tuviera, con ese amigo, me apoyaba, tengo amigos diseñadores interiores, que me ayudaban a hacer, oye, voy a hacer un stand, ejemplo, y fui a la expo, ¿no? que fui, en un espacio de 3x3, porque, pues, una expo, que costaba, 45 mil pesos, ese espacio, más montar el stand, más el viaje, demás, y era como, pues, yo me dijo, hasta yo tenía miedo, ¿no? de decir, y me voy a aventar esa inversión, y si no, jala, y era, oye, Janda, Paulina, ayúdame, saludos a Paulina, que anda en prance, la verdad, ¿paulina qué? Paulina Morkecha, a huevo, qué chido, y me ayudaba un chingo, nos necesitamos, o sea, oye, quiero remodelar esta tienda, ¿no? y pues, pero no tengo para cambiar el piso, no, pues un plástico, este, con eso la armas, y, y ya está, con lo que salió, o sea, remodelaba una tienda con 10 mil pesos, y me quedaba chida y decente, ¿no? y ya, posterior, pues ya, cuando esa misma tienda dando, pues ya, ahora sí, ahora sí, dale su remodelada, nada bien, y agradecele el lugar, ¿no? de que, de que ya, ya pidió, y bueno, pero es el miedo también de mi chavo, de decir, este, pues con lo menos posible también, porque, primero, pues no hay mucho, y segundo, porque, pues también te ha miedo arriesgarte, o sea, entonces, tu cabeza tiene que girar, así creo que nos lo solucionamos mucho, los quesos mexicanos, pero así tenemos, y aparte también, una cosa, que no creo que ni dejarlo con lo que tienes, tampoco lo hagas a decir al tonto, o sea, si inviértelo un poquito más, siempre, o sea, de verdad, lo mejor que puedas hacer, analizas tus opciones, y en esa vez, en esa expo, que era un hospital tan pequeño, en el mismo caso de mi vida, porque me sentí muy orgulloso, en el nivel, saqué unos colchones pequeños, en vez de llevar ni siquiera colchones individuales, saqué colchones de un metro por ochenta, y era como para que la gente ya los pudiera probar, y tener la variedad, si yo quería tener, y demás, y fue un exitazo ese evento, este, me ayudó mucho crecer, y entonces ese evento ya sí, participando cada vez, creciendo más el estándar, tengo un estándar de 18 metros, o sea que, ha sido, pues, a un mes en el tiempo, pues, pero es como, wow, qué chido, chido, así fue un resultado, y ahora, también, eso también es bien importante, y creo que también, eso es como, si puede ser una analogía, a lo que voy a comentar, posteriormente, este, es como en los entrenamientos, también tener, en un entrenamiento para correr, pues, tienes que tener tu bloque aeróbico, tus ejercicios anaeróbicos, y así, pero muy importante también es, descansar, te voy a comentar, todo esto, vas a decir, qué pinche lo que hará trae este cabrón, entonces, a lo que voy es, pones un, pone, o sea, pones un panorama, como, y lo eres, una persona muy trabajadora, pero también eso me gusta, un chingo, de la empresa, y un chingo de ti, carnal, que también es como, wey, disfruta el momento, carnal, o sea, está chido el trabajo, y todo, wey, pero también, hay más cosas que hacer, wey, o sea, un equilibrio, wey, como hayas tu equilibrio en tu vida, esa filosofía de vida, me gusta un puto de ti, así como, wey, estás ahí ya de viaje, carnal, ya estás allá, cabrón, vete a conocer, wey, vete así, pues, obviamente también hay resultados, primero, primero a la chamba, pero ese pedro, qué me puedes platicar de eso, qué nos puedes platicar de eso. pues, es que estoy, yo estoy 100% convencido de que, si uno no se equilibra, si uno no le da tiempo a hacer lo que le gusta, este, pues definitivamente no vas a rendir en nada, entonces te digo, un día, o sea, yo hubo un tiempo que trabajaba mucho más, que era como más clave, y poder hablar de un cliente a la noche, y yo le contestaba, y yo tenía ese mood, pero también un día que no se puede seguir hasta siempre, es un sostenible, entonces, pues ahora, mi cuerpo está mucho mejor, pero, sabe que me di cumplir, no sé, es la alimentación, pero es que no te digo, si no le he dedicado a viajar, yo siempre, yo siempre he muchísimos, cinco años viajando, y una vez al año, me voy por lo menos con un mes, de viaje a otro país, es como que esa parte de, tengo que hacerlo, y esa vez que me voy, me olvido, de hecho, mi papá y mis hermanos, me han apoyado mucho, y ellos me han enseñado también, y me han presionado con esa parte, hey, tienes que relajarte, vete, nosotros te vamos a saludar, aquí no va a pasar nada, y vete el mes, si quieres irte, ya desconectate, porque, pues no, también ellos, como que, yo siento que veían como, como que se veían, en la forma de trabajar, y te digo, para mí no era tanto trabajo, porque para mí me gustaba, como que era emocionado, ah, voy a sacar esto nuevo, y va a salir chido, y es como que, yo era tu bebé como creciendo, ¿no? Fíjate, que dices todo eso, hay un libro muy padre, que es como fábulas, que se llama Rhinoceronte, El Rhinoceronte, si pueden leer, están bien cortos, son como, ¿quién es el autor? ¿te acuerdas? Si no lo compartimos, en la página. En la descripción, de hecho hay tres, son chiquitos, y habla mucho de eso, de que cuando estés en lo que, o sea, tu chamba, lo que te dedicas, a tope, o sea, que te apasionen, te pongas como metas así altas, pero, que también es súper importante, eso, el resenirte, desconectate, y una semana, dos semanas, un mes, y que, y ahí es donde mismo, se pone más creativo, aparte que descansas, te pones creativo, regresas con nuevas ideas, estás fresco, pero así, siempre te mantienes creativo, y con energía, y no te asatura. Exactamente, y ahí cuando ya estás creativo, te lo aguanto bien fácil, porque es tu mente de gusto, ya las ideas como que las ves más objetivamente, te preocupas menos, porque la verdad es que, no te sirve nada de preocuparte, o sea, estar en chinga, y preocupado, y no solucionas nada, entonces, te das cuenta de que, tienes que hacerlo con calma, y las cosas van pasando, si un te baja bien, y entregando todo, por las cosas van dándose, van dándose, entonces antes te preocupaba eso, de que, y si me sale para esto, y si te voy a vender un chingo, por qué le decimos esto, no sé, pero ya es como, no pasa lo que tiene que pasar, pues si enfocado, no despido las cosas, pero, pues dame su tiempo, y también truena, si no, y ahora sí que va a pasar. Y que eso también, ahorita, fíjate, que se ha conectado muy perra a la práctica, siento que está, está chida la dinámica, porque, también eso, ahorita que te escuchaba, que decías como, tratar de buscar las soluciones, es algo que yo noto también mucho en ti, y en la empresa, también en tu, en tu papá, y siempre es como, a ver güey, está, hay un pedo atorado, sí, pero, busca la solución güey, no te enfoques en esa madre, o sea güey, necesitamos, solucionar güey, ya, después toca el cague, después toca lo que sea, aquí necesitamos solución, qué pedo, también, cómo llegas a eso güey, porque yo también, a mí me pasaba muy seguido en la empresa, desde donde trabajaba con mi papá, y neta, te lo puedo decir, hasta que entré aquí, siempre se ha cambiado como mi chip, de, no ahogarme en un vaso de agua güey, ahogarme, o sea, darle, no mames, esta madre, nada más, está bien fácil de resolver, cabrón, cómo logras eso, pues, o cómo, o qué pedo, tiene un chico de problemas, en el crecimiento de la empresa, ha vivido, pues, las situaciones que igual les platico ahorita, a catarsis, oye, no, pero, son las cosas que hiciste, decían, no manches, salió madre, cabrón, y este, pues, perdimos tanto, no sé, no sé, qué te pasa, te han robado un camión, o sea, tú sabes, la semana pasada, con seguridad, este año, antes, también traen las que me roban, este, pero es como que, pues, ya, claro, cabrón, no, era pensando en que me robaron el trailer, y, no, pues, tenemos que volver a ser los chones, de no, a ver qué tenemos, o sea, obviamente, si, aparte, ya no me meto tanto, pasa a temas de producción, pero es como, ni modo, aquí necesitamos solucionar, porque los problemas de ellos tienen, y a mí no me vienes a decir problemas, ven, dime, lo que vamos a hacer, porque te digo, no me gusta enfascarme tampoco, en ninguna situación, y también hay mucha gente, que luego te provoca, o que, entonces es como, pues, tú es fuerte, a ver, mira, la solución está bien rápida, así, o así, nada más tenemos esta y esta, pues, es que, 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 te vas a referir también con la experiencia, y, pues, y, y, antes era como, mucho más, pues, este es como, pues, es que, o sea, lo aceptas, y, ya no depende, y, vas a ir, y, o sea, y, vas mejorando, pero, los problemas siempre están, tengo una pregunta, bien chida, güey, ahorita se me acaba de ocurrir, ni la tengo anotada, no, ahí te va, sí, ven el suelda, es vivo, es vivo, es vivo, es vivo, para que quede grabado, Oscar, ¿dónde vas? Aguanta, ahí te va, te puse atención, y decías que habías pasado, por todas las áreas de la empresa, no, has pasado producción, has pasado logística, has pasado ventas, dirección, bla, 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 ¿cuál consideras, que es la, eh, el puesto en el que has estado, que más te ha ayudado a desarrollarte personalmente? Pues, ¿cómo ayudas a desarrollarme? Y, es que, la verdad, a mí, entonces, si me pones a mí, ¿qué me gusta? ¿Cuál es el que más te atoran? Yo siento que más, bueno, el que más has crecido, ajá, este, yo cuando estuve producción, me gustó un chido, güey, fíjate, no me esperas esa respuesta, no, recuerdo, porque, es conocida a la gente, y aparte, me encanta, esa parte del detalle, o sea, yo selecciono, por ejemplo, todos los que son telas, materiales, y demás, a mí me encanta estar como metido, en esa parte del detalle textil, el detalle de, pues, hablar con la gente, de cómo vamos a enviar las cosas, de qué estás saliendo con calidad, o sea, ahí te das cuenta, de que ese grande de ahí adentro, se me hace como muy artístico, lo que se puede hacer, una parte de lo artístico, porque es hasta decoración de los lugares, o sea, o sea, me gusta, y es también esa sensibilidad, te hace entender mucho más a la gente, este, y eso es como que, te digo, y también me gustaría mucho estar un día metidos, dirigiendo la producción, este, y dedicarme a eso, También se me hace como menos estrés, de tratar con gente, porque, de repente, es muy bonito, tratar con gente, la mayoría de las veces, es que es muy emocional, ¿no? Tener los clientes, porque hay tres pesos, en esa parte, pues, eventos para un montón de ingresas, ¿no? Pues, viajar solo, este, estar en eventos con, pues, con gente que meto, duplica, duplica la edad, y que tienen cosas gigantes, o hacen negociaciones grandes, este, no sé, estar ahí con, pues, en esa parte, no sé, ya, y luego, en Alemania, o tú querías ir a Estados Unidos, a ver proveedores, a ver, este, clientes y demás, y es como, sabiendo que también, me ha dejado un montón también, chingo, pero, pues, o sea, todas, pero esas son las que más, todas, pero esas son las que más, Sí, a huevo, a huevo, qué chingón, güey. ¿Cómo ven, te has puesto a pensar, ¿cuál es la visión de la empresa, o cómo se ven, en cinco, diez años? Pues sí, mira, yo, que es, es, el plan que yo tenía, pues, ha ido ahorita modificándose, pero sí, es como, continuar con un negocio compacto, la verdad es que nuestro negocio, es un negocio, no sé qué, sino medianos, pero, o los negocios son medianos, pero el chiste es mantenerlos compactos, igual, eso se tenía con las cosas, pero los haciendo, pues, de manera más inteligente, ¿no? Cada vez que tienes que hacer más mínimas, 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 minimizar los más procesos, todo, sí, las excepciones, cómo ven los productos, cómo los explicas, o sea, si yo todavía como que, en un proceso de desarrollo, de minimizar, este, los productos, se sigue innovando, y, pues, no sé, sigo buscando oportunidades, de repente me salen oportunidades, antes como, para empezar a exportar, para seguir creciendo, tiene un nacional, pues, yo creo que, va a ir rándome, el tiempo, mucho de eso, pero, pues, la empresa, personalmente, siempre, sí, siempre estaba buscando, como, expansiones, funciones nuevas, pero, ¿cuáles? la verdad es que, afortunadamente, hay tantas oportunidades, cuando ya estás dentro de los negocios, también estás en chingón, y ya después, dices, oye, pues, puedo hacer este, puedo hacer aquel, puedo hacer aquel, y es como que, pues, también es viendo, como un puesto, va de cuando más, este, entonces, creo que es difícil, este, va a estar acá, pero, no sé, pero hay muchas, pero hay muchas, pero hay muchas, pero hay muchas, como tomando, ¿no? ahí, y se vienen estas tendencias, y yo traigo esto, y mi fuerte es esto, pues, siempre tomo decisiones, como, basadas en, en lo que te digo, ¿no? en donde estoy parado, analizando, y eso también, es algo que hace, que sea complicado, como decir ya. No, y es que se pudiera, se pudiera también, como resumir, no resumir, pero, es como, es como, estar abierto al cambio, ¿no? A veces siempre cambio, porque, pues, tú sabes que hay muchas cosas inesperadas, y si no cambias, güey, pues, te mueres, a la verdad, si no cambias, te mueres, te mueres, te estancas, entonces, pues, sí, es muy cambiante, este, el tema de las colchones, siempre, de dónde están saliendo, las tecnologías, y las nuevas cosas, entonces, es como, pues, siempre agarrando, a ver, cuáles, te gusten más, cuáles te convienen, y, no, usted si vaya a cambiar, a la toda una empresa, totalmente de internet, este, y un par de showrooms, puede que de repente, me digan, voy a enfocar, voy a bajar al 1000%, y aquí voy a, ya, a la vez de una plaza más fuerte, no sé, todo va a ir bien, va a ir, creo que va sucediendo, pero, si todas, hay muchas ideas, y de repente, te gustan las oportunidades, lo que pasa, ¿no? Qué chingón, güey, qué chingón, qué gusto, de por sí, pues, diario nos vemos, pero qué gusto, tenerte aquí, en el podcast, hermano, planeta, pues, con esto, podríamos como, pasar a la, a la última parte, la dinámica que siempre hacemos, por ahí, con las entrevistas que, que hemos tenido, casi la última, casi la última parte, exactamente, tenemos por ahí, unos postres todavía, este, y bueno, ya, la dinámica es, te decimos una palabra, tú explícala, en una sola palabra, si quieres, o en una respuesta sencilla, lo que se te haga, lo que se te venga a la mente, dale, ¿arre? pero, me acabé, bien dormido, ¿le vas a decir ahí? ¿Cuál va a ser mi momento? ¿Esta? ¿Tu momento? Ahí va, ahí va, ya, en serio, la primera es, familia, y, soporte, rutina diaria, rutina diaria, hay que estar cambiando, cambiando, no hay más que, encasillarse en el hotel, wow, chingada, negocio familiar, experiencia, pura experiencia, tiene que ser como, parece, no, lo que a ti, lo que tú quieras, lo que se te venga, colchones de mi confort, bebé, mindset o mentalidad, mentalidad, siempre positiva, y humilde, inspiración, ¿qué te inspira? ¿qué te motiva? Las cosas que le llegan a hacer la gente, o sea, la lectura, todo lo que puede ser, lo menos, cuando luchas ganas, yo creo que eso me, me inspira, más que, hasta por ejemplo, los que hacen fotos, que hacen ustedes, felicidades, todo ese tipo de cosas, que siempre están inspirando, gracias, gracias, chido hermano, la gente echando ganas, y usar su cabeza, así, llevarla limpio, que eso me inspira, a huevo, ¿qué creatividad? no, la creatividad, puede ser como, es la única manera, es la única opción, de salir, y sobre todo, con lo que hablábamos, escaso recurso, el que, la hacemos aquí en México, con, con esa opción, eso no está bien, no, no, eso creo que, porque, si no, no salimos, a huevo, algún libro favorito, documental, o, o libros, lo que te quieras, no se puede quedar en uno, lo que te quieras, el libro, podría recomendar, lo que me gusta un chingo, se llama Siddhartha, se me hace, se me vive todo, y, ¿quién es el autor? se llama, Kerman, que es el autor, y documental, es que me vuelve a la cabeza, el de, ¿cómo se llama este? Cosmos, hay un que se, se viene a empezar a hacer esto, no, está muy bueno, te hace entender, ¿cómo eres tú tan malo, que está interesantemente, despertando esas cosas a mi cabeza, es de, de National Geographic, y por eso se ve bien, a huevo, que chido, eh, palabra que te define, eh, curioso, eh, curioso, chido, en tu lado, alguna, quote preferida, o frase, eh, frase preferida, de Albert Einstein, que es como ya muy popular, pero es más de su empresa, porque no es cuerdos, resultados distintos, y haces, haciéndolo, lo mismo, Pero, por ahí va, creo que esa frase, me queda con el día de siempre, porque es como, me quedas cambiando, así que no cambies, chido, ¿algún ídolo, o ídolos, o mentores que hayas tenido? Yo con mis padres, ahí sí, talmente siempre, un buen ejemplo, de clase, este muchacho, déjame, bueno, eso, oye, bájamelo, de la nómina, qué chido, la neta, la neta, tu jefe, es muy alta madre, ccoo, sí, mi padre también, mi papá, es como pura fuerza, de hincharte ganas, y mi madre, puro amor, siempre, darte como esa parte de atrás, de que estás en casa, y así, ese bracito, y mi papá siempre, ve, mejora, 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 esta extensión, tenerte, y siempre, tuve ese equilibrio, que por cierto, saludos, saludos a la banda, saludos a mis hermanos, a todos, saludos a toda la familia, a toda la banda, y el lunes, cuello, algún hobby, o manía, que tengas, que no sepamos, hobby, manía, pues, tengo de hobbies, pues ahorita, no sé, la fotografía, siempre ha sido el hobby, me dedico a eso, este, pues ahorita, ya le estoy diciendo, más deporte, más bien es al deporte, que se burla, este, pues salir, ¿sabes? a viajar, viajar, por su mes, manía, no sé, me quedaste con todos, me las uñas de los pies, hay un lado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es un placer, para reunirse, a ver, lo otro sería, penúltimo, sería el mejor consejo, que te han dado, no sé, de hecho, yo le estaba platicando, con un día, que estaba con nosotros, pero decía, todo lo que te ocurre, Escúchalo, o sea, si en el tema, por ejemplo, de negocios, que es a lo que yo he visto en negociación comercial, si alguien te ofrece, no sé, botes de basura, usados, tú escuchas para que te desplendemos, siempre es apertura a escuchar opciones, porque tú no sabes cuándo viene, y dónde viene la oportunidad, entonces es como que es apertura. Siempre está la alerta, ¿no? Sí, qué buena. Siempre sí, siempre sí. Qué buen consejo. Y obviamente, también, hay veces que cuando pide en otra esquina, pues obviamente que no pide, pero siempre como con esa apertura. Bueno, es decir, ¿no? Sí, también, claro, pero sí como que, pues a ver, déjame escuchar, porque es que estás diciendo esto, ¿no? Me acuerdo. Es algo de ser tú. Ya, ya, ya. Me acuerdo. Viajar. Viajar es mi pasión, mi inspiración, la verdad es que cada vez que he hecho, mucho ha sido como un aprendizaje, y creo que para mí un granito diferente de mentalidad, ¿no? Porque ya te das cuenta que lo malo es totalmente diferente en cada lugar donde vas, y que pueda llegar a ser casi increíble. Ver las cosas un poquito diferente. Sí. A ver, es que te abren un chingo la cabeza para mí, en este modo de viajar, es por eso me encanta. Oh, wow. Pues... Ventas. Ah, sí. Ventas. Ventas sería la última palabra. Este... Bueno, ventas, comunicación, este... Yo me di para ayudar también, cuando de verdad, pues, a las ventas desde la parte de ayudar, desde solucionar, desde el zapato también de muchos centros, es un trabajo muy nuevo. ¿Cuál es que se va a ser un chingo? Qué chingón. Y, pues, por último, que podría ser un... Este es así como punch para aquí, para este episodio, porque creemos que Oscar tiene bastante tela de dónde cortar, bastante que aprenderle. Hay que exprimirlo. Hay que exprimirlo muy cabrón. Entonces, te quisiéramos preguntar tres consejos para llevar una empresa familiar al éxito. O para llevar una empresa familiar al éxito. Híjole. Eso es lo que hay. Eso lo cobro. Eso ya no es parte del... No, yo les recomendaría, o sea, como un número uno, que tomen decisiones, ¿no? Que eso es más interesante de lo que les decía hace rato. Y con lo que tengas, toma la decisión, no les dices como que no te esperas hasta que ya tengas de verdad el problema ahí y cuando ya lo tengas que hacer obligadamente. Entonces, mejor, toma decisiones y eso. Pues, si es una empresa familiar, uno tiene que hacer en que las tomen, ¿no? Porque si ese no se activa, los demás también se van a quedar ahí. Y si te tocó, si tú te sientes con esa energía de tú traer un chip, de motivarlos, pues, préndelos y envidale. También, si nadie prende, si no hay mod, modo, pues, a veces también es válido cuando salga de la empresa y hay que buscarlo. Pero sí, toma decisiones. O sea, voy a estar aquí y voy a estar aquí chido. Y si no voy a estar aquí, pues, me voy a otro lado para estar chido. Pero toma la decisión de irte porque quieras bien respetar. Chido, no puede ser, va a estar chido. Entonces, puede ser una. Otra, que tenga la decisión a largo plazo, también ese es un problema que tenemos aquí. Yo creo que creemos que las cosas, los resultados son rápidos. Y no, o sea, sí, los resultados, vas a tener pocos resultados al año, a los dos años, a los tres años. Ya como siete años, ocho años de lleno. Y cada vez empezó a ver resultados más interesantes. Yo siempre planeo, en base a final, pues, siempre me gusta también entender un poquito los números. Y hay un método que se llama el punto de equilibrio. Creo que esa herramientita, el punto de equilibrio, puede verlas en YouTube. Y te va a ayudar a tomar decisiones cuando lo vayas a decir. Voy a abrir esta nueva tienda, ¿no? A ver, primero, entender que estés costeando bien, cuáles son sus cosas, y qué repercusión está ahí, y eso, y cuándo tienes que tener para aguantar. Te lo vayas también en esa parte técnica, la financiera, pues, es que, y si no sabes tú, como lo voy a decir yo, acerca de tu amigo, que es tu contabilidad, pues, me da una administración y le ayudame a hacer un punto de equilibrio. Y toma decisiones frente a eso, ¿no? No, que eso le echamos mucho corazón, pero, pero esa parte de... Sí, no me entramos a lo, a lo, a lo, a lo, sin saber, ¿no? A lo güey. O sea, también. Este, en esta parte de... Este también es un tema, es un tema como muy llevado de decirlo, el tema de que, de que no juzgues en el tema de los, a mí me decimos que a partir el negocio, nunca juzgues ni subestimes como al más chico o al más grande, ¿no? Porque también a este chico, a ver si llegas muy chingón, que la experiencia que trae el, se nota por su edad, escúchalo y tomalo. Y viceversa, también, tú porque ya estás grande, porque tú sientes que ya sabes todo, no te la... No por eso ignores al chavo, porque luego los chavos traen unas ideas, o también a todo tu equipo de gente, lo más que puedas acercar. Cero miles, ¿no? Sí. Pero a ver, la verdad es que no quiero que se termine este episodio. Hazles más consejos, caro. No hay pedo que nos cobres, te pagamos en el 2022. Queremos esto. Te voy a dar el último. El último que está chingón y que crees que hay algo que quieran los nexos, caro. Porque es una cosa que está bien, me encanta ver una de bien mala, porque tienes que cuidar, tú tienes mucha reputación en los negocios. Importantísimo, guay. Cuide tu reputación, porque aquí, desde luego, al final de cuentas, te vas a dar cuenta que si tú compras una industria, el día de mañana te vas a ocupar otra vez con una persona. Y finalmente, eso es un industria, todos, al final de cuentas, se conectan y se van a conocer. O sea, van a esperar. Entonces, paga tus deudas. Hay cuanta gente, no, desde que abuelo nos pagan tus deudas. No te sientes en las deudas de los proveedores, ni te aproveches de la gente, porque si tú sabes el día de mañana, aquí te va a echar, bueno, y además que se habla. O sea, me digo, a mí me ha pasado, cuando llegan, güey, tal, tal güey, vi que estaba llegando, teniendo ese güey, así, así. Ah, bueno, chido. Ya andas tú más cuidado. Y desde ahí, ¿qué pasó con ese bato? En automático se le cerró la puerta, por haber hecho una chica grande. Entonces, no sabes ni cuándo, así que cuida mucho tu reputación. No traigas ahí en el dinero fácil. Este quedó mejor, más tardadito, pero, pero, pues, es largo, a largo. Es tan personal que... Oye, me olvidé de ser el último lugar, ya no tengo una que decirse, me sacaron de ello. Ah, huevo, no, pues... A lo que, no, no, déjame alegrar, a lo que nos has predicado en todo este episodio de Oscar, siento que, corréjeme si no estoy en lo... Incorrecto. En el correcto. Ah, como que todo lleva su tiempo, ¿no? No rogues, no desesperarnos. Sí, no, 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 te desesperes, te divinas, te vas a enojar, y va a haber confrontación, y cuando quieras cambiar de verdad las cosas, métete, pero, y va a llevar un proceso de sorpresa. Cuando ya lo logras, parece que es satisfacción, porque yo en mi caso, por ejemplo, ahorita, pues, tengo mi tiempo, y, o sea, yo puedo decir, es que trabajo en la noche, algo también a lo que hice hace rato, trabajo en la noche, pero en la mañana puedo levantar tarde, si quiero un día, y, pues, puedo intercalar a varios, No sé, ya es como que ahorita ya puedo tomar esta decisión también de que, oye, no voy a trabajar y nadie me diga nada, ¿no? Porque saben que yo me manejo ya solo, ¿no? Vas cumpliendo con tu padre. Exactamente, pero pues todo eso llevó un tiempo, pues no es como que, ah, llegué y te digo, ya, ya está la empresa aquí, ya, no, chino de chamba, deben su tiempo, no se vayan por el camino fácil, que es ese de chingar al otro, que es el de hacer vagas, que es el de sus pecos, son temporales, y te van a hundir más de lo que te van a sacar, con eso terminaría yo. Huevo, chido, la neta, pues, sí, sí, la neta, podríamos, este, antes de pasar ahí como a una, a una receta que les queremos aventar, se puede decir como call to action, para concluir el episodio, carnal, Oscar, agradecerte, hermano, la neta, jamás, o muy raro haberse hablado, muy serio, pero toda mi admiración, sí, huey, la neta, sí, toda mi admiración, huey, te estimo un chingo, este, muy agradecido, cabrón, por el crecimiento que he tenido en este tiempo que estamos trabajando juntos, y muchas, muchas gracias, huey, por la exposición aquí, huey, por la información que has dado, la neta, chido, huey, la neta, chido, chido, bendición, 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 déjame te doy un beso, déjame te beso, igual que al jero, no, pues, cabrón, muchas felicidades, chido, que le guste este pedo, este, nada, pues, hay que seguir haciendo, activándonos, es que creo que no lo vayan a soltar, en lo que estoy pidiendo un chido, entonces, felicidades, muchas gracias, toda la gente que te escuchó este pedo, lo que quieran decirme, ahí están, ahí están mis redes, este, es, ¿cómo te podemos encontrar en mi Oscar? Es Oscar, ¿cómo se dice? Se llama mi, mi Instagram, pero es contacto, arroba, unicontor.mx, mi Instagram, no, no me lo sé, no me tocan, pero se llama, ah, es oscar.br.mx, ahí tengo puntillas de las que subo, porque me siguen, vamos a dejar en la descripción todas las cosas. Sí, hermano, si necesitan algo, el consejo de las empresas familiares, nunca lo que sea, o de cualquier consejo de negocio, este, la experiencia que tengamos acá acumulada, la verdad es que siempre nos gusta compartir, porque, pues, veis, somos, somos los únicos que podemos ayudar, ¿cuándo nos chingan, cabrón? Nos chinga el gobierno, nos chinga la policía, las ratas, estamos cuidándonos de todos, cabrón, también nos tenemos que cuidar de otras personas, nos está mucho al menos, pues, estamos cuidando la policía, vamos a echarle la mano, a buscarle otra, porque de aquí, somos nuestros únicos a la vida de acá. Sí, la verdad, tienes la boquilla de razón, hermano. Sí, y muchas, muchas gracias por compartir, este, tu tiempo y tu conocimiento, no tengo la fortuna de, a lo mejor, convivir tantísimo como, como con Eri, o sea, como ustedes, que trabajan juntos, pero, la verdad es que sí, sí, eres como alguien muy admirable, pues, ¿no? Por la edad, a lo mejor corta, y ya los resultados que traes, entonces, me hace a mí muy padre, y cómo, cómo sabes delegar, y ese liderazgo que te caracteriza, por la neta, mis respetos y muchas, muchas felicidades, cabrón. Chelo, oye, pues, ¿ya andamos con las chelas? De huevo, vámonos por las chelas. Ahora, el sol de la noche, exactamente 9.42, yo tengo sed. Ya se suena la peligrosa. Y bueno, pues, queremos terminar con esta, esta frasecita. Eh... la frase es para que se la lleven de tarea la neta es una que nos hizo mucho ruido sí, la neta sí estas frases, la primera y esta la final la sacamos del libro de Richard Branson que se llama El estilo virgin neta, léanlo lectura recomendada obligada, como la que comentó también Oscar la de Siddhartha, léanlos están muy perros los libros y bueno, la frase sería esta que nos gustaría dejárselas de tarea lo primero que se debe reconocer es que la pasión no se enseña se lleva en el ADN créanme, yo lo he intentado en más de una ocasión y es imposible, no pierda su tiempo y energía tratando de no encender el fuego en personas antiinflamables esto es de Richard Branson qué fuerte creo que ya no tenemos nada más que decir sí, no, pues como siempre concluir, síganos escribiendo en nuestras páginas en nuestras redes sociales la neta estamos muy contentos nos llegan mensajes al Whatsapp nos llegan mensajes a Instagram comentarios a Instagram a la página a la página web también la verdad estamos bien, bien contentos de por sí siempre andamos bien felices de estar haciendo esta madre la neta este no sé esto lo hacemos con mucho amor para ustedes y síganos escribiendo nos encanta escuchar sus opiniones y bueno como siempre lo comentamos si hay algo que quieren que toquemos algún tema en específico o algo alguna charla por ahí entrevista con todo gusto y no sé, Eric estamos bien agradecidos con todo lo que nos manda la buena vibra y comentarios feedback, etc y bueno pues que nos sigan en las redes sociales recordárselas ya se las decimos siempre pero es en Instagram en Facebook estamos como arroba lo que nos suma resta la página es www.loquenosumaresta.com ahí pueden encontrar más información de todos los episodios este también todos los links de los libros que estamos escribiendo si les late todo este cotorreo compártanlo 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 este en iTunes en las 5 estrellitas y compártanlo en Spotify compártanlo en todos lados compártanlo y el ahí está chido si les sigan compártanlo y bueno sin más juego no es lo que nos suma resta chido 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 Gracias por ver el video.